Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI aprobó el acuerdo por el cual se emiten los nuevos lineamientos generales para ejercer la facultad de atracción y conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes locales. De acuerdo con estos lineamientos, el Pleno del INAI podrá ejercer la facultad de atracción a petición fundada de los organismos garantes o de oficio por el Instituto, a partir de un análisis caso por caso, estableciendo como requisitos indispensables para su trámite que el recurso de revisión revista interés y trascendencia. Bajo esa tesis, los integrantes del Pleno resaltaron la importancia de contar con esos lineamientos. Creo que es de los partagos fundamentales de la reforma constitucional otorgarle al Instituto la facultad de atracción, la posibilidad de la facultad de atracción, instituirlo como una segunda instancia vía la posibilidad de impugnación. El procedimiento que se propone a través de dos filtros busca garantizar que el procedimiento de la facultad de atracción corresponda también con el hecho de que la facultad en sí es un medio excepcional de control de legalidad. En este proyecto se establecen sí las vías de los procedimientos de facultad de atracción sobre procedimientos formales de procedencia y también, y ahí es muy claro, creo que aquí quedó ya bastante claro, los mecanismos en los cuales se van a identificar aquellos supuestos en los que podremos atraer ya sea de oficio o que el órgano garante determine. El delimitar y aclarar los conceptos de interés y trascendencia era una de las labores fundamentales en la elaboración de este alineamiento. Pues a partir de esto es posible generar certeza para los destinatarios de esta norma y al mismo tiempo establecer con precisión las directrices que permitan a este instituto argumentar y determinar en cada caso si se ejerce o no dicha facultad. La facultad de atracción está prevista en el artículo 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y será ejercida por dos vías. La primera a petición del organismo garante de la entidad federativa y la segunda de oficio a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, quien llevará a cabo la identificación de aquellos recursos de revisión pendientes de resolver por los organismos garantes y en los cuales el Pleno podría ejercer de oficio la facultad de atracción. Los nuevos lineamientos generales para que el INAI ejerza la facultad de atracción entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y con ello quedarán abrogados los lineamientos publicados el 3 de marzo pasado. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.